Bienvenidos a recetas de la casa, oigan pues ya estoy preparada, en el video de hoy haremos una guarnición que son verduras para guarnición, yo tengo esta que con esta con esta lo hago así yo, vamos a usar dos zanahorias grandes y una calabaza, entonces miren, aquí sale así, salen como tiritas, así lo hacemos con todo. Esta receta, aunque es muy sencilla, las verduras saben muy ricas, aquí voy a poner un poco de aceite de oliva, aquí ya nada más esperamos que caliente, aquí tengo picado ya un cuarto de cebolla, y lo vamos a poner. Aquí le voy a poner un poquito más de aceite, para que se vaya calentando, porque ahorita voy a poner las verduras que para que tenga suficiente. Aquí ya voy a rallar la zanahoria, la calabaza, así no le quitamos la caca, así. Esta la vamos a rallar hasta donde topemos con la semilla, la semilla no. Miren aquí ya topamos con la semilla, aquí ya no. Aquí voy a agregar, tengo tres ajos picados, y aquí ya es momento, ya lo vamos a agregar. Son dos zanahorias grandes, y una calabaza, grande también. Aquí tengo también pimiento rojo y pimiento verde, también lo ponemos. Aquí ya lo ponemos una vez todas. Ya aquí le pueden poner ustedes la verdura que ustedes quieran. Le pueden poner también champiñón. Aquí ya lo vamos a sazonar. Le vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo. Sal, pimienta. Esta ya está mezclada, entonces aquí le vamos a poner un poco. Esto termina bien rápido, porque como está rallada, rápido está. Pero como quiera le vamos a dar un poquito más de tiempo. Va muy bien. Este aquí ya está, entonces lo voy a apagar y lo voy a retirar del calor para que no se siga cociendo más. Y listo, así quedó nuestra receta de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y ya saben, si les gustó pues le dan like y compartan. ¡Gracias!